De Europa no habían llegado, a mi Zapotlán querido, así comenta la historia, en los Estados Unidos, les amasacré famosa, vamos a este municipio. Pedimos una baraja nueva, si usted trae una, yo confío en la reputación de su padre. Dando venganza, por unas deudas pasadas, cuatro personas murieron, en la quema de aquel día, así comentan los diarios, y también la policía, tres eran de Michoacán, y uno del rincón de China. Parece mal de familia, irse al infierno, borrados de billetes.